bueno bien te saludo aquí bienvenido a mi canal el wiki papá fue noviembre estamos aquí con temita caliente por ahí en caliente no sé qué le pasa a la gente alguien me preguntó los otros días y si lo que pasa porque la gente tiene miedo a hablar por 11 metros 11 metros mencionan 11 metros la banda de los dos palitos la banda civil en verdad no sé por qué la gente tiene miedo este yo sabía 11 metros la mayoría de los radio aficionados salimos de 11 metros radioaficionado que te diga a ti que yo no he salido de 11 metros estará mintiendo estará mintiendo porque la mayoría de los que llevan años en esto salieron de 11 metros por eso tú los ves que ahora están bien montados tienen con sus antenas sus toques grandes están tirando más de 100 vatios de dónde sacaron eso de poner línea y todo eso todo eso es de 11 metros si a ellos no les gusta los 11 metros pues no tienen que hablar mal de los 11 metros tú sabes y desinformando a la gente como si la banda de 11 metros fuera algo malo la banda 11 metros para que sepas antes era la primera banda radioaficionado hace los años 70 por ahí la banda de 11 metros era de más o menos 23 canales esos 23 canales los saben los camioneros la policía bueno casi todo el mundo tú antes no había los celulares lo que se daban era los los radios civil los radios que venían de tubos también existían los handy antes para 11 metros también que eso era lo más que había antes para tu comunicarte de tu casa el trabajo pues todo era a través de 11 metros también si estaba en una estación móvil todo era a través de 11 metros lo que pasa es que cuando la fcc y las demás compañías vieron que eran solamente 23 canales pues decidieron añadir de 40 porque de tanta gente que habían 11 metros pues se llenaba los 23 canales por eso lo extendieron hasta 40 otra ventaja de 11 metros primero vamos a explicar un poquito sobre pues la diferencia de 11 metros y la banda de jade aficionado en un handy de jade aficionado pues ya tú sabes la banda está en fm la voz se oye más clara y pues se oye de más calidad ya en la banda de am pues un poquito distorsionada el audio pues no es igual que la calidad de que hay en fm también otra cosita más la banda de am si tú no tienes una buena antena para transmitir tampoco sabe la otra persona también necesita mantener buena para recibir porque si no recibe bien este no te va a escuchar ese problema con la banda de am la banda de fm pues a veces tú copias la gente aunque tú no vas a salir si vienes a ver la gente está confundido aquí que la banda civil que sea aquello es diferente todo es lo mismo hablas por radio usa la antena tiene que estar pendiente a la propagación si hay condiciones esto es por condiciones también la banda de 11 metros usan tener más grandes pues por supuesto va a tener más alcance que un handy vamos a decirle un baufercito de esto un jadecito de esto por eso es que necesitan los repetidores pero la banda de civil como quiera los radios mucha gente los prefiere porque son tan sencillos que son ya los canales bien el programa son 40 canales 40 frecuencias y digo que están divididos entre los 27 megahertz no es como la banda de radio aficionados que nosotros tenemos un van plan diferente ya ahí pues también se puede tirar más power en la banda de radio aficionados de que la banda no se meto pues lamentablemente está limitada a 4 watts pero ya ustedes saben la gente no no le hacen caso de eso de éste no estoy diciendo que es bueno usar un lineal unidad es un amplificador de señal hay gente que lo usan para transmitir y para recibir pero qué pasa hay varias ventajas en un amplificador de radio aficionados pues viene más filtrada el audio este si está bien montada la estación como digo la importancia en la antena lo primero en la antena lo principal en la antena si tú tienes una antena mala aunque tú no tengas 10.000 vatios nadie te va a escuchar de qué vale que tú salgas duro también y no escuches a nadie así que siempre aquí la la en las dos situaciones de radio aficionados y 11 metros lo importancia es la antena si no tienes una buena antena no vas para ningún lado otra cosa de los amplificadores los amplificadores de 11 metros pues se vamos a decir se se distorsiona mucho se coge mucho ruido al igual que preán que jala también la señal este va a escuchar la señal con dejar a todos el ruido con la estática dejada todos 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 seguro es sólo la desventaja de un amplificador de 11 metros mucha gente después saben que es ilegal pero se usa se usa igual que acá en la banda de radio aficionados se usa pero es hasta cierto límite según lo que te da la el privilegio de la licencia de la fcc otra cosita más como estaba diciendo ahorita los adios de radio aficionados pues hay que programarle la frecuencia bueno te lo ven con muchos botones mucha gente prefiere quedarse la banda de ciudadana porque ya eso viene con 40 canales programa lo que te cambia 1 2 3 4 ya eso viene heavy para transmitir no hay que hacerle mucho mucha gente también prefieren los adios móviles que sólo más que hay por ahí de la banda civil que lo puedo usar de base también lo puedo usar de en su vehículo y pues éste otra cosita más de handy también existen los andy eso eso había una moda antes para los años 80 por ahí de los andy de 11 metros todavía se usan por ahí este también tenía su largo alcance lo malo es que jalaba mucha batería también igual que los jadecitos estos si uno se pone a hablar mucho pues éste eso le sucede otra cosa ya los radio de 11 metros también viene ahora con bluetooth vienen con sistemas nuevos todavía hay muchas compañías que siguen haciendo los radios también otra cosa con las antenas mucha gente nunca se han puesto a pensar oye porque las antenas dicen aguantan 2000 vatios 5000 vatios ya esa gente que vende las antenas ya ellos saben que la gente le van a meter un lineal o le van a meter un amplificador para que tú veas como como éste engañan a la gente te estoy vendiendo una antena de 500 vatios y después la gente pues por tratar de llegar más lejos pues utilizan el lineal así que nada esto por encima por aquí y la gente que se pongan a hablar de los 11 metros pues mira yo se queden en el background porque esa gente mira sabes la 26 715 ahí se le pasaba esos eran los primeros que hablaban por si vi antes y ahora están por ahí pues este hablando de de los demás por ahí si quiere dejamos un comentario por ahí lo puede escribir también vamos a ver qué más tengo por aquí la única diferencia también de jade aficionado y la banda de ciudadanas pues no necesita licencia que ahí pues por lo menos mucha gente pues la prefieren por eso mismo si la gente le gusta mira déjelo que disfruten en caso de emergencia también mucha gente antes y todavía los grogueros tienen la banda civil tú los ves con las antenas largas por ahí para George muchos de ellos sacaron la cara aquí para María también los osemetristas se cayeron los repetidores y pues a veces con un handy pues tú no vas a llegar tan lejos con baufencitos o lo que sea pero con una antena 11 metros pues cubres casi toda la isla la ventaja de 11 metros es que a veces móvil según las propagaciones tú puedes transmitir desde aquí a los estados unidos también o te parques en una montaña y con eso te quedas con el canto por ahí para arriba así que mucha ventaja ahí para los osemetristas así que no tengo más nada que decir si alguien quiere comentar o lo que sea después yo les voy a hablar un poco de la historia de dónde salió esto los 11 metros pero hice este videíto porque me preguntaron oye qué es lo que está pasando con 11 metros porque la gente no se atreven a mencionarlo en los repetidores o hablar de eso en personas de que te fuera a comer si tú saliste de ahí y tú eres un semetrista todavía hay un semetrista a veces yo los escucho por allá abajo este en diferentes partes de la banda por allá experimentando probando eh probando cajitas como uno le dice ahí cajitas negras por ahí cajas zapatos así que también este a veces se van a 10 metros y yo los escucho palo 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 probando ahí sabes cuál es el miedo no le coja miedo a eso y tampoco orienten a los a los nuevos que están por ahí en este hobby porque mira si vienes a ver el hobby es el mismo habla por el micrófono monta tu estación tú sabes eh una estación de radio la antena propagación todo lo mismo licencia con licencia es lo mismo así que disfrutar el hobby vámonos a transmitir más por ahí está la whisky papa forno en vez de india live 7 3 a todos videíto corto de 11 metros ahí para la persona que me preguntó saluditos esperamos pronto tenerte live aquí a través del programa 7 3 ¡Gracias! ¡Gracias!